Hola comentando teartemoski, hoy esto era el super mario mod para minecraft es un mod de un juego llamado super mario muy conocido pero no se si lo conocen todos y bueno, lo que tenemos que hacer es irnos a nuestra mesa de crafteo y conseguir blinks, colocarlo de esta manera tan 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 y nos dará este bloque, este bloque es muy parecido al del juego y como veis aquí está es un bloque del juego, vale este mod lo que permite hacer es que puedes hacer niveles de ese juego o más cosas parecidas, no? este mod también trae bichos y muchas más cosas que veremos a continuación el siguiente crafteo es que si conseguimos madera y la definamos podemos hacer esto vamos a hacerlo rápido para no perder mucho tiempo y como veis aquí nos dan el bloque se llama decorativo a ver, decoración block que es bloque decorativo y si lo ponemos como veis ahí si está es como un pin brillante y para los que han jugado al super mario conocerán este bloque vale, y bueno, también podemos hacer un martillo y bueno, como veis colocamos de esta manera en la mesa de crafteo y nos darán un martillo y bueno, aquí está el martillo, vale aquí está y bueno, también podemos hacer bichos que como veis si cogemos setas rojas y las colocamos de esta manera cogemos iron y lo colocamos nos dará una super musrón y si colocamos otra setas de esta manera y colocamos en vez de un iron colocamos un slimy bite nos dará un musrón bueno, también si conseguimos flores y las colocamos de esta manera una flor amarilla en el medio y dos liaves que bueno, si cogeis tijeras os acercáis a un árbol y le cortáis os dará esto y bueno, lo colocáis de esta manera cogeis un cubo de agua y lo ponéis abajo y os dará un fire flower bueno, la fire flower es como un dispositivo de ataque que tira bolas de fuego como veis si pulso clic derecho tira una bola de fuego y bueno, como veis son unas cuantas y como veis hay muchas veis y se prende bueno, aquí no pero mirad se prende, veis y bueno bueno, muchos os preguntaréis para qué sirven estas dos cosas estas dos cosas sirven para si le das clic derecho hacen un ruido raro y si le das clic derecho a la verde también hace un ruido raro eso que significa bueno esas cosas son muchos que han jugado al Super Mario las conocen que bueno si le das una cosita así si le das así saltos pues le salía una cosa una cosa bueno el hongo ese le salía y cuando lo cogías hacía ese ruido vale bueno ahora os traigo dos objetos que bueno como veis tengo un camión que se llama Bomb y bueno si lo tiramos es como una TNT que se tira pero bueno mirad atentamente la tiro y explota y explota y explota y esto que es muy divertido que si lo tiramos rebota sin parar y explota también mirad atentamente y explota bueno también podemos hacer armaduras como veis si cogemos este material y hacemos una armadura normal pero con este material nos dará una armadura verde y bueno como veis vamos a cogerla vamos a hacernos la armadura ya casi la tengo a ver a ver y aquí está nos la ponemos y como veis parezco a ver parezco una tortuga y bueno bueno como veis hemos encontrado unas criaturas de Super Mario Mod y bueno vamos a matarlas a ver lo que nos van a soltar y como veis nos atacan y bueno vamos a matarlas muerta a ver moriros moriros muerto muerto a ver muerte y como veis nos han soltado un cuerno un cuerno para que servirá otro cuerno nos han soltado ya dos cuernos y dos cuernos más bueno bueno como veis hemos encontrado otras criaturas más que son tortugas que trae este mod y bueno diréis para que sirven estas tortugas y bueno si las matamos vamos a matarlas muerte vamos a matar estas muerte y por último esta y como veis nos suelta estas cosas que con las que hemos hecho la armadura bueno que podemos hacer con los cuernos con los cuernos si los ponemos de esta manera nos dará una bolita llamada invor si y bueno si cogemos unas cuantas y las ponemos de esta manera tan 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 podemos hacer bueno podemos hacer todo esto como veis armas picos palas anchas y bueno vamos a coger unos palos para demostraros que todo funciona perfectamente y bueno vamos a hacer un pico aquí está el pico y vamos a hacer una pala ya que estamos en el desierto y nos vendría muy bien no se quita vamos a probar nuestra pala como veis pica muy rápido bueno pica no sino que quita la arena muy rápido creo que es un buen material y bueno bueno también si conseguimos stone que como ya sabéis la stone se consigue con el horno coges coble stone la pones en el horno y os dará stone bueno con stone lo que vamos a hacer es un bloque diferente que como veis este es el bloque ground block y bueno si lo ponemos nos dará bueno aquí lo tenéis vale bueno también podemos hacer una dinamita una tn-t que se puede tirar impresionante bueno lo que tenemos que tener es iron y colocarlo de esta manera y en el medio aunque no sabes lo que hay que colocar pues si señor polvora y nos dará un bombomb que significa esto que si lo tiramos deberá de explotar como veis y como veis explota perfectamente no tiene mucha situación pero algo es algo bueno también podemos hacer una gorra para mario si señor una gorra así si está esta es la gorra de mario y nos la ponemos y como veis oh que guay me siento todo chulo me siento mario bueno si fundimos este bloque nos tendrá que dar el mismo bloque pero de color azul vamos a ver si nos lo da a ver vamos a esperar un putin ya queda poco 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 ya casi está y aquí está como veis aquí está el bloque es lo mismo pero es azul y también podemos hacer un bloque verde como veis aquí está el bloque verde nos dan 8 y los ponemos como veis es casi casi lo mismo es casi lo mismo pero es verde y tiene una textura un piquín diferente si os fijáis atentamente tiene la textura diferente bueno como entenderéis también podemos hacer lo mismo con estos bloques si los metemos al horno nos dará el mismo bloque pero azul y bueno espero que os haya gustado esta pequeña review ahora os enseñaré como está este maravilloso mod estamos en la instalación del super mario mod y nos vamos a estas tres páginas en la primera página tenemos que bajar un poquitín en donde pone super mario mod download le damos click abrir enlace en una pestaña nueva bueno bajamos un poquitín aquí podemos ver un video unas imágenes bajamos un poquitín más y donde pone blocks show le damos click y aquí podemos ver los crafteos de los bloques nuevos aquí están y si le dáis donde pone no tools aquí vamos a ver las herramientas que trae este mod si le damos donde pone ítem podemos ver ítems aquí están y donde pone armor podemos ver armaduras donde pone mods podemos ver los bichos que hay en este mod que son tres yo os he enseñado estos dos y uno donde pone old versions aquí podéis buscar la visión que queréis como veis llega hasta la 1.7.3 como veis aquí van subiendo hasta la 1.3 y bueno aquí podéis elegir la visión que queréis vale y bueno una vez en este link le damos a saltar publicidad y se nos descargará este archivo una vez descargado nos vamos al segundo link bajamos un bichin y donde pone mod loader le damos a double a direct y se nos descargará este archivo bueno si quieres la versión anterior del mod loader le damos a old versions y buscamos la versión que queremos bajamos un bichin más y donde pone audio mod le damos a double a direct y se nos descargará audio mod bueno si queremos la versión anterior del audio mod le damos a old versions y buscamos la versión que queremos nos vamos al tercer link y donde pone mod loader mp client le damos al link que aparece al lado Abajo tenéis las versiones anteriores Y bueno Una vez pasado 5 segundos Le damos a saltar publicidad Y se nos descargara este archivo Bueno, una vez descargados estos 4 archivos Los pasamos al escritorio para el mejor manejo Como veis 1, 2, 3 y Vamos a pasar el último 4 Nos vamos a inicio Usuarios de XP os aparecerá Ejecutar Y tenemos que escribir ahí %appdata Nos saldrá roaming Enter Entramos a Minecraft Entramos a build Click Minecraft Click derecho Amricon Winrar Archiver Bueno Una vez en el Winrar Archiver Metainf Click Elminar Sí Y ya está Nos vamos al Modloader Uno de los primeros archivos que nos hemos descargado Seleccionamos todo Lo de dentro Y lo pasamos Aceptar Cerramos Abrimos Modloader MP Y hacemos prácticamente lo mismo Seleccionamos todo Y lo pasamos Aceptar Abrimos Audio Mod Mario Y bueno Aquí es donde empieza ya lo chungo Abrimos Minecraft Seleccionamos todo Y lo pasamos A aceptar Cerramos la carpeta Minecraft.hard Que bueno Es el Winrar Vamos a Nuestra carpeta Que minimizamos Damos click Atrás Y aquí creamos Una carpeta Pero no No hace falta Le damos a Resources Y aquí le damos click Atrás Resources Y la carpeta Mod La pasamos aquí Como veis Ha sido muy sencillo Sin crear ninguna carpeta Mod Ya que no hace falta Y bueno Una vez hecho esto Tendríamos que tener El mod instalado correctamente Bueno Le vamos a dar Al Logging A tal grande A ver si funciona Por favor Por favor Y como veis Primera etapa superada Vamos a crear Un creativo Super plano Para haceros el ejemplo Muy rápido Y bueno A ver A ver Usamos la E Enseguida Vamos a ver si Aquí están todos los ítems Como veis Y vamos a ver si Los crafteos funcionan Vamos a coger Una mesa de crafteo Y unos brinks Aquí están Y vamos a ver Si funciona A ver Como veis Funciona perfectamente Los crafteos funcionan Y como veis Los podemos poner Y bueno Espero que este mod Os haya gustado Like, favoritos Suscribiros Más cosas que le hacéis Y nos vemos En nuestro siguiente video Hasta el siguiente video Adiós